Las dos iglesias de lunes a sábados a las 14 horas y domingos 10 y media de la mañana. Si usted conoce gente que no puede venir de noche, ahora no tiene excusa de ir en todos los días, tiene culto en las dos iglesias, dos de la tarde y domingos 10 y media de la mañana. Previnca los hijos espirituales. Bueno, vamos a la palabra. Ahora su Biblia es Génesis 19. Génesis capítulo 19, versículo 1. Génesis 19, 1. Si no encuentras Génesis 19, venga que lo vamos a liberar. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! ¿Lo encontró? Leemos en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos vieron ayer orando por la selección? Levanten la mano. Yo saqué esta predicción. Le oré a San Paolo en el nombre de Jesús. Lo bendigo y vamos a salir campeón. Cuando usted bendice la cabeza, también bendice el cuerpo. ¿Cuánto tienen fe que vamos a salir campeón? Un aplauso de fuerte. Vamos a ver el Marte, cómo nos va a hacer Venezuela. ¿Eh? Con fe. Y si perdemos, está en el demonio. Vamos a ver. Génesis 19, 1. Si está en liberación. Génesis 19, 1. Leemos bajo la gloria y honra de la tu señora Mata. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. Y López estaba sentada a la puerta de Sodoma. Y viéndoloslo, se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vendáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfrió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y con miel. Pero antes que se acostase, volvieron a la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el mafiero. Y llamaron a López y le dijeron, donde están los varones que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Entonces López salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás y dijo, ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. De aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Hoy las sacaré afuera y hacer de ellas como bien os parecieron. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a las sombras de Editecán. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse el juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Aló. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a López en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera. Día conmigo desde el menor, más fuerte, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta puerta, este mensaje tiene algo que ahora se los voy a explicar. Que ocurre en este tiempo de hoy. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, denle discernimiento a cada uno de ellos. Para que pongan por obra el 30, el 60, al 100 por uno. Lo que ustedes quieren previar. Padre, previ que usted, sabe que si usted no previbe, yo no quiero ser el mensajero. Padre, utilíceme como una simple herramienta en sus manos. Para que la acción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo, Padre amado. Y así el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros hogares. Al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo vise. Iglesia vise. Bueno, fuerte aplauso a la bendición de Dios. Poneme así este palabra, poneme así. Pírate, hermanos, de esta noche, más fuerte de esta noche, serás libre. Ay, ya cuando entré, estaba, ponele eso ahí abajo. Cuando entré, el ambiente estaba liberado. Luego de que destruí esa porquería, los demonios que estaban adentro de varias personas en esta noche, se pusieron como locos. Y la atmósfera se comenzó, ¿por qué? Porque cuando tú enfrentas al enemigo, el enemigo te va a enfrentar. ¿Cuánto dicen hambre? Satanás no es de correr, Satanás no es de correr, Satanás es de pelear, es más, él vino a robar, matar y destruir. ¿Cómo hace alguien para destruir si no se enfrenta o no pelea? Lucifer es el padre de la pelea, del padre de los disturbios, pero lo que él tiene que saber claramente, lo que está adentro de alguno de ustedes, el que mayor es el que está conmigo y aquel que viene contra mí, que se llama Jesucristo, se llama Jesucristo. Y esta palabra, enseña, diga conmigo, Sodoma, va fuerte, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Fue destruido. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿Por qué Dios decidió que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa ciudad? Era una ciudad pecadora. Sodoma y Gomorra estaban podridos como hoy la tierra está podrida. ¿Cuántos dicen hambre? Hoy la tierra está corrompida. ¿Cuántos saben que la tierra está corrompida, podrida completamente? ¿Verdad o no? La droga, el alcohol, los homosexuales, cristianos, que vieron las redes sociales, mi amigo gay, ¿usted es cristiano o usted es un hijo de diálogo? ¿Cuántos dicen hambre? El problema no es el homosexual, no es el ser humano, sino el demonio que está dentro de él. ¿Cuántos dicen hambre? O pastores que quieren casar gente homosexual. El homosexualismo es un espíritu inmundo. La norma del reino dice Primera de Corintios 6.9 Que ningún borracho, adúltero, pornecario, homosexual, sea hombre o mujer, entrará al reino con los ciegos. Pero como hoy se está permitiendo tanto, hasta en algunas iglesias ya lo están aceptando. Hermano prepárense, Cristo viene pronto y usted y yo tenemos un alma por salvar. Vamos a pedir aplausos fuertes a los que van a salvar su alma, aplausos, aplausos a los que van a salvar su alma. Y usted entienda esto, el homosexualismo es un espíritu como puede ser la droga, el alcohol y se va. ¿Cómo? Buscando de Jesús. Usted tiene que prohibitarle a esa gente para que venga a los pies del Señor. Cada uno de nosotros tuvimos nuestro demonio. ¿Cuántos dicen hambre? ¿Cuántos tenían sus demonios antes de llegar al Evangelio? ¿Nos quiere levantar la mano? ¿Quién es usted? Jesucristo. Porque el único que no tuvo demonios jamás y nunca lo tendrá se llama Jesucristo el Nazareno. Y a Él seguimos honrados y adoramos, cantos y aplausos, el único santo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. De acuerdo una vez vino un homosexual a la casa del alfarero. Era un hombre que parecía una mujer. Estaba todo operado y escuchaba las palabras, lo que predicaba. Y un día vino y me dijo, parecía una mujer. Me dijo, pastor, yo voy a dejar la droga, voy a dejar la prostitución, voy a dejar el baile, voy a dejar el alcohol, todo lo que usted enseña. Pero yo voy a seguir siendo mujer. Digo, hermano, tú jamás has sido ni serás una mujer. Tú eres un hombre. Y hay un demonio dentro tuyo. Y si no dejas de que aparentar o creer que eres mujer, te terminarás quemando en el infierno. Hermano, usted previste la verdad. Porque si yo le decía a ese pobre muchacho, sí, bueno, dejate todo enseguida, sí. Dios me condena a mí. Usted hable la verdad porque la verdad ya la vive y la sanarán los demás. ¡Santo un aplauso fuerte que usted previste la verdad para ayudarse! ¡Gracias!